hola hola amigos mi nombre es mari de pan pan y más que les parece si me acompañan a este vídeo a petición de maría ascencio cómo usar los tres implementos de nuestra batidora nuestra batidora consta de tres implementos lo que sería el globo la paleta y lo que sería el gancho cada uno de estos implementos nos sirve para una función definida vamos a enseñarles para qué nos sirve lo que es el globo el globo nos sirve para aquellos panes que necesitan incorporación de aire o para levantar crema ya sea crema chantilly o diferentes tipos de crema que nos sirven para betunear también nos sirven para levantar lo que sería el turrón o huevo este nos sirve como batidor este es para aquellos panes tipo para pastel para panes como brazo gitano o niño envuelto y también para marquesote y otros panes que necesitan que el huevo se levanta sería el primer implemento o el primer instrumento lo que sería el globo nos sirve para incorporar aire aunque hacemos con la paleta se denomina como galletería o como panes semi suaves no precisamente tienen que ir bien como cuando hacemos francés que la masa es bien dura bueno pues amigos ahora vamos con la función de la paleta la paleta la ocupamos cuando cremamos que hay que es cremar deshacer muy bien el azúcar por lo general siempre se pone azúcar sal y manteca y en algunos casos se va agregando los huevos poco a poco para eso sirve lo que es lo que es la paleta para cremar no pues amigos y esto es para hacer panes tipo galletería que por lo general siempre se crema el azúcar con la manteca y también para panes dulces pan dulce que necesita de cremación para eso es la paleta para cremar azúcar con manteca y hacer un tipo de pan que sea poroso con esto lo podemos hacer masas semi blandas aunque les quiero aclarar algo la batidora no es lo mismo que la amasadora la batidora es para tipo de pastelería y panes suaves aunque a nosotros nos dan la opción de poder amasar pero quiero que sepa algo por lo general este tipo de batidores usted puede poner solamente máximo una libra porque porque el motor se forza porque el motor no está diseñado para trabajar con masas sumamente duras sino que esto más que todo es como para la pastelería y para panadería fina entonces qué vamos a hacer si usted tiene una panadería usted sabe que hay amasadora y hay batidora y que la batidora es para panes suaves y la amasadora es como para panes de pan francés pan masachibola amasados directos amasados en lo que usted pone toda la toda la más la mezcla y necesita estar golpeando porque se catalogan como masas duras aquí ya tenemos la manteca ya tenemos la azúcar ponemos harina e incorporamos agua y empezamos a amasar a eso se le llama amasado directo para darle un pequeño de ejemplo de cómo se usa el gancho el gancho se usa harina agua azúcar sal todos los ingredientes que van juntos y masas fuertes recuerde no forzar su máquina por favor no force su máquina porque si no no va a tener máquina por mucho el tiempo porque esta es más que todo este gancho más que todo es para una libra no más una libra o cuatro tazas de harina más el agua más los huevos más los otros ingredientes que se ocupan que les van dando como dos libras y media máximo máximo tres libras pero siempre tomando en cuenta una libra de una libra exacta de harina más los demás ingredientes de preferencia cuando usted amase en este tipo de batidora hágalo en el nivel número 2 no se pase de ahí porque si no forzamos el motor y se trata de cuidar nuestra pequeña batidora bueno pues amigos y como ustedes pueden ver de esta manera nos sirve lo que es el gancho nos sirve para hacer masas directas o masa de amasado directo y así no te deja recuerde siempre que el amasar para esta máquina es algo difícil porque no está diseñada para amasado sino que para batido y para masas semis suaves sin embargo no tan el gancho por si queremos hacer nada más un poquito nada más una libra trate siempre de no forzarla pero si usted va a hacer un poquito para casa perfectamente lo puede usar sin embargo para pastelería para galletería nos sirve muy bien ya sea para negocio o para lo que usted desee sólo en el amasado tiene que tener mucha precaución pues amigos espero que les guste este vídeo que se suscriban al canal y hasta la próxima y si les gustó regalen un like bye